¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me habéis pillado con los pics ya? Lo que pasa es que pensaba que lo había dado a grabar, pero no. Soy así de imbécil y lo he tenido que mirar dos veces y efectivamente, menos mal que lo he mirado dos veces. Y a ver, ¿qué quiere el pesado este? Este es un pesado de tres pares de cojones. ¡Ande, vete a la mierda, hombre! Bueno, a ver, vamos... Perdón por esta interrupción, es culpa suya. Vamos a junglear. Estoy con la otra cuenta, como podéis ver. Con XReverantX, la cuenta porno esta. Y vamos a jugar con esta cuenta porque con la otra cuenta he llegado ya a Platino 1, ya lo sabéis. Pero me he puesto a jugar, he ganado tres o cuatro seguidas y me daban de cinco en cinco. Y me he desmoralizado un poquillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque es que es una paliza, tío, tener que subir hasta Platino 1. O sea, hasta Diamante 5, dándote cinco puntos. Y eso no es lo peor. Lo peor es lo que os voy a contar. A ver, ¿qué cojo? ¿Tengo ganas de jugar a Udyr o a G? Tengo ganas de jugar a algo de destrozar. Va, voy a coger a Udyr Tigre o a G. No sé. Un G bueno ahí con Telepor y Smite. Es que a Udyr me apetece también. Saco no. Saco hoy no me apetece. Tengo ganas de jugar un Melee ahí y voy a coger a Udyr. Bueno, a ver, runas. Aquí no tengo las runas de Udyr, tengo las de B. Que me pueden servir, pero no tienen penetración de armadura ni tienen resistencia mágica. Tienen velocidad de ataque 16, eso sí. Daño tiene más o menos similar, un poquito menos. Con esta tengo 9,6, con la otra tengo 11. Pero esto tiene velocidad de ataque. Lo que pasa es que la velocidad de ataque me viene bien. Porque voy a ir a Tigre, ojo. Voy a jugar al Udyr Tigre. Pero no tiene resistencia mágica, tío. Voy a coger esta de momento, ¿vale? Y mis másteris de Udyr, Udyr Tigre. Ya sabéis que son estas. Voy a coger a... Estas de momento. Y si veo que no se pillan AP o poco AP, me cambio a las otras, ¿vale? A las de B. Bueno, pues han cogido a Jax y a Vine. Jax y Vine son personajes muy de laitre, ya lo sabéis. Lo que implica que es real, no es el carry. O lo que implica, no. Iba a decir Vine Top, no creo que vaya Vine Top. Porque tiene un Jax, un Jarvan Jungla. Es real mid AP. Pero es real mid AP no hace mucho daño. Tampoco es algo que me preocupe. Quizás me ponga las runas de B. En esta manera necesitamos un tío en top que sea tanque. Porque yo voy a ir a Tigre, o sea, lo todo claro. Si no me pongo Fénix. Si no se cogen un tanque, me voy a poner Fénix. Vale, vale, nada. Nasus. Estaba escribiendo que no podemos aguantar a dos tíos de puro late game como Jax y Vine sin un tanque. Pero bueno, se han cogido a Nasus que puede hacer un counter no tan bestia como otros. Como Valfight, por ejemplo. Pero sí, sí, funciona. Pues entonces... Nami. Hostia. Vi. Me voy a poner las runas de Vi. No tengo penetración mágica. O sea, no tengo resistencia mágica ni penetración de armadura. Pero pego mucho más. Es que no sé cuál es que coger. Porque el real va a da P. O el real puede ir de AD también. Voy a coger las de Vi. Voy a coger las de Vi, sí. Bueno, pues vamos a ir muy ofensivo. Como podéis ver, ¿vale? Vamos a jugar un Ludir muy ofensivo. Iré a por Trinity seguramente. Para que lo veáis un poquito, ¿vale? Pues venga, al lío. Vámonos. A ver, ¿dónde está mi Doran Blade? Aquí está. Espada. Vámonos. Nos ponemos el tigre. Como siempre. Bueno, pues un poquito de tigre. Que le echo de menos yo al tigre. Os comento lo de Platino 1. He subido a Platino 1, ¿vale? Para quien no se lo pregunte. Para quien no se lo pregunte y lo voy a decir, ¿sabes? Estoy bien yo de la cabeza. Para quien se lo pregunte. A veces, cuando llegas a la primera división de tu liga, ¿vale? A la división 1 de bronce, de platino, de plata, de diamon, del que sea, ¿vale? Si has gastado muchas partidas, ¿vale? Porque hay una cosa que depende de tu MMR. Si has gastado muchas partidas en llegar. Hay un efecto tenaza que se llama, ¿vale? Que lo que hace el juego es, en esa liga, darte muy pocos puntos para intentar que tú te mantengas en esa liga. Y para subir de liga, lo que hace el juego es que te obliga a ganar muchas partidas en las que te van a dar muy pocos puntos para que realmente muestres que eres superior a tu liga, ¿vale? Para que realmente muestres que puedes ganar. Aquí hay un problema. Y el problema es que, si en ese momento llegas... Iba a decir que chequeé mi red, pero acabo de darme cuenta que ha guardeado. Porque lo estoy hablando y no me entero. Está ya el guard. De puta madre, tío. De puta madre el 3, ¿eh? Este es de 1,80 y este es de 60. Vale. Perfecto. Si llegas a ese momento en el que te dan muy pocos puntos en platino 1 y demás, lo mejor es dejar de jugar un tiempo. Porque el efecto tenaza no se mantiene siempre. O sea, durante un tiempo te van a dar muy pocos puntos. Pero si tú esperas, yo qué sé, dos o tres semanas, normalmente suele bajar, ¿vale? Suele bajar. Entonces, o sea, suele bajar. Te lo suelen quitar, quiero decir. Porque eso es cuando juegas muchas seguidas y has perdido más o menos las mismas que has ganado o has ganado muy pocas. En fin. El caso es que yo lo tengo ahora en platino 1. Y he decidido seguir jugando con esta cuenta de momento para meterla todo lo alto que pueda en platino, ¿vale? Y ahora cuando empiece la nueva temporada, solamente tendría que ganar algunas para intentar meter las dos en diamante. Las dos cuentas. Entonces he decidido eso. Y eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Y por eso estáis viendo hoy vídeos de esta cuenta. En la otra cuenta, lo que sí que tengo que hacer es jugar a Skarner y subíroslo. Porque... Vamos a ir a por Jacks. Porque aquí no le tengo en esta cuenta. Haré un live de Skarner. Ya sé que os he dicho que lo iba a hacer, pero es que en serio, tengo muy poco tiempo últimamente con el otro canal y demás. Y a ver cómo lo hago. Pero... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Jarvan. Llegamos con el tigre. ¡Buah! Se va porque si no le mete una paliza. Vamos a intentar cogerlos y vienen a los golems. Sí, pero me ha visto con la bandera. Y los golems no están, así que... Se va a pirar. Vale. Pues mirad, una vez que pase esto, lo mejor es que nos vayamos a hacerle counter jungla. Le quitamos la experiencia de los bichos que tenga alrededor, ¿vale? Como golems no hay, pues nos vamos a los raid. Le vamos a dejar un raid, nada más. Y eso, voy a intentar subir esta cuenta a Platino 1 también, antes del 31 de octubre, ¿vale? Y os iré mostrando cómo la subo y todo el rollo, como siempre. Intentaré jugar mucho a saco con esta cuenta, obviamente. Lo que pasa es que a mí me apetecía Udyr o G o alguna cosa de estas. Pero ya os digo que con esta cuenta voy a intentar jugar junglers más ofensivos, ¿vale? Voy a mostrar a los junglers muy ofensivos, porque es lo que a mí me gusta y como me da igual, no hace falta que arriesgue. ¡Las! ¡Lasca! Ya sabéis lo que pega el tigre, ¿no? Provocamos el flash y... ¡Hala! Detrás de él. Ya está. Bueno, pues First Blood. Jarvan le hemos quitado la jungla. El red. Ahora vamos a poner nuestro. No lo vamos a coger todavía, porque como veo que Jarvan está en mí y no lo quiere pillar, pues lo vamos a... Vamos a farmear un poquito por aquí. Lo nuestro y luego ya vamos a ponerlo. Y primera sangre. Vamos. Udyr me encanta. Udyr me encanta. Además solo lo juego en esta cuenta porque es con la que tengo el skin legendario. Con la otra no tengo una mierda de skin. Es lo malo de tener dos cuentas, que tienes repartidas por alias skins. Con esta tengo todas las legendarias. Tengo la de Tryndamere legendaria. Tengo la de... Bueno, esta no es legendaria. Esta es su ultimate. Pero vaya. Tengo la de Tryndamere. La de Vladimir. La de... Es real no la tengo. No me gusta es real. Por eso no lo juego. Por lo tanto no la tengo. Pero sí que tengo la del fútbol de real. La del mundial. La de Fernando Torres. La tengo. Y la de Udyr pues la tengo aquí también. Digamos que las mejores skins las tengo aquí. La de saco enmascarado también la tengo aquí. No sé por qué, pero me compro las más guapas. Me las compro aquí. En vez de comprármela en mi cuenta. Soy gilipollas. No tiro de aplicación. Vale. Ahí hay un pink. Vamos a... Vamos a... Mira. Esto lo que va a hacer es pusearlos. Porque ellos se van a pensar que yo estoy aquí. Y ellos se van a meter atrás. Con lo cual no se van a arriesgar. Y ahora va a poder hacer un poquito de free farm. Y va a perder farm ahí la vaina. O que se piensan que estoy aquí. Pero yo me piro. Tranquilamente. Otra Doran. Voy a pillar un ward por si acaso. Para ponerlo por ahí en algún... Lo pondremos en el azul de Jarvan, por ejemplo. Para que Lux. Teniendo una Lux. Podemos gastar un poquito de dinero en el... En el blue, ¿no? O sea, en un ward. Para que Lux con el ulti intente robar el ward. A lo mejor, ¿no? Intente robar el ward. Digo, intenta robar el blue. Robar un ward. ¿Cómo se hace eso? Vamos a avisar que se ha ido real, ¿vale? Vale. Es que estaba viendo que se iba para arriba. Y igual va por Nasus. Es que está puseando mucho. Bueno, pues eso. Guardeamos el azul de Jarvan ahora. Para que Lux intente, pues, robar con su ulti. Por ejemplo. O para ponerlo en algún otro sitio. No sé. Pero vamos. En principio me lo pondré en el azul. Se lo marcaré. Porque así... Como van a salir los dos a la vez. Va a salir el blue suyo. Y el red suyo. Los dos suyos van a salir a la vez. ¿Por qué? Porque él ha cogido el blue suyo. Y yo he cogido su red. En el mismo tiempo, ¿no? Estoy intentando gankar a este gilipollas. Pero no puedo porque... Él está puseando mucho. Pero ¿por qué quiero gankar a este? Porque no tiene flash ni barrier. ¿Vale? Tiene el flash ese de su clase. Pero ya está. Vamos para arriba corriendo. Está aquí el Jax. El Jax ese está loco, ¿no? ¡Ay! ¡Mi madre la que te ha ligado! ¡Toma! ¡Cómetela! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! La que la ha liado el Nasus ahí. Nasus con el Saus, ¿sabes? ¡Hostia, qué buena! Bueno, pues minuto 7. Vamos a por el red. Y como digo, ahora saldrá el blue de ellos. Que esté atenta a Lux. Para robárselo a Jarvan. A ver si sale. El blue ya ha salido. Vamos a marcárselo ahí a Lux para que lo vea. Que está guardeado. Y nosotros mientras, pues robamos esto. Sí, sí, sí. Gasto los mails. Y voy a decir, no gasto los mails. Sí, lo gasto. Sí, lo gasto. Sí, lo gasto porque he visto a Jarvan ahí viniendo. También viene... Viene el real. No se atreven a meterse conmigo. Voy a por el blue corriendo. Voy a pusear con Lux. Voy a hacer como que voy a mi jungla. Pero en realidad voy aquí. O sea, lo que yo hago es... Mostrarme la línea para que ellos vean... A dónde yo voy. Pero no a dónde voy realmente. ¿Vale? Eso se hace para engañar al tío. O sea, tú te vas por la línea. Dejas que te van algunos bichos. Y te vas de alguna manera a una zona. Donde ellos crean que te vas a ir a otra. ¿Vale? Pero luego das la vuelta. Recorres más. Obviamente. Pero engañas al rival. Vale. Hice Lux que le va a hacer ulti. Vamos a dejarlo ya así. De vida. Pues ya está. Lo he esquivado. Pensando que me iba a dar a mí, tío. La... La... La esta. ¿Cómo se llama? Joder. La costumbre, ¿no? Es un ulti de Lux y siempre intenta... Aunque sea el del amigo tuyo, tío. Hostia. He salido sin darme cuenta de ahí. Bueno, da igual. Vamos a por el blue nuestro. Que no nos lo robe y arvan. Pues... Pues... Eh... Por cierto... Eh... El real es AD, ¿sabes? O sea, que ha acertado totalmente con la runa. Uy, si te pillo, rubia. Si te pillo, rubia. ¿Cómo te dejo? El real es AD, así que... ¿Veis? Cojonudo. Porque no tengo nada. Es resistencias mágicas, como podéis ver. Me va a hacer falta algo porque... El real realmente es híbrido. Por mucho AVE que se haga. Y Jax también. Pero vamos, tampoco me preocupa. Pues nada. Un azulito aquí. Y ahora saldrá mi red. Pronto. Y combinaré mi red. O sea, el red que ya tengo con el mío. Con lo cual voy a tener un red de 10 minutos, prácticamente. De 10 minutos. Digo, de 6 minutos. Vamos a por allá, ¿no? Venga, voy para allá. Estoy cankeando poco, la verdad. Pero es que también está jugando la gente esta muy pasiva. A ver si lo puedo evitar. Da igual, le diveamos. Vale, le diveamos yo primero. Y ahora, tortuga y me piro, ¿vale? Vamos, mátalo, Nasus, por favor. Tus huevos ahí, Nasus. Sí señor, muy buena. Cuidado con Jarvan ahora. Está en mid. Lo estoy viendo en el mapa. Vamos a pusear aquí a todos. Está en mid. No mata a Lux. Pensaba que iba a matar a Lux. Estaba mirando el mapa y digo, eras tú. Estaba muy cerca, pero no. Están intentando matarla, pero no. Vámonos, porque estos bichos ya se harán con la torre. Y si Nasus quiere, la tira. Y si no, pues que la deje. Como está. Me voy a pillar las botas ninja. Obviamente, teniendo el equipo que tienen. Que son todos AD. Me voy a pillar botas ninja. Lo que pasa, que estas runas y estas masteries. Bueno, estas runas. Es que las runas no tienen. Estas masteries, quiero decir. Y esta build que me voy a hacer. No tiene... Tenacity. Y me pueden hacer fácil, fácil el... CC un poquito más agresivo, ¿no? A mí. Pero bueno. Para cambiar eso, simplemente tienes que comprar el puño. El golem. O el arma esta que da velocidad de ataque y tal. Pero o sea, con Udyr no se lleva mucho. Pero vaya. Que no me voy a comprar el golem. Voy a ir ahora por la Trinity. Voy a hacer rusa la Trinity. Quiero que veáis el Udyr con la Trinity. Lo que reparte. Que no es ni normal. No es ni normal. Vamos para allá. Dejamos esto. Vamos para allá corriendo. Voy, voy, voy. Estoy llegando. Tiene un poco de vida, pero igual... A la Nami la mato. Están aquí ya, ¿eh? Está llegando mi grupo. Venga, vamos. Pan, te pillé. Vale, 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 vale. Linterna. Muy bien. Pues mira. Una sirena menos del mundo. Cuidado que viene el payaso este. Vamos a escondernos aquí. Uy, que lo han enganchado. No tiene maná Jarvan, ¿eh? El otro sí. Vamos a por el otro que Jarvan no tiene maná. Jarvan es inofensivo ahora mismo. Oh, Barrier. Hijo de puta. No me voy a arriesgar. Porque... Graves está ahí con poca vida, poca maná. No se está arriesgando el chaval. Tampoco le podemos pedir que se arriesgue con esa vida. O sea, que mejor que... Que lo dejemos como está. Ha tirado Barrier. Y tres lo ha hecho muy bien, la verdad. Qué equipazo tengo, ¿no? Por cierto. Vamos a ir cero. Y no se está quejando nadie. Ni está diciendo nada. Ni gilipolleces, tío. Vaya equipazo que tengo. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos para allá corriendo. Vamos para allá corriendo. Ven aquí. Hija puta. Ven aquí. Hija puta porque es tía. No sé si lo sabéis. Vamos, vamos. Buah, Jarvan, tío. Voy a por este vergajo. Buah, cataclismo. Pues nada. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Bien. No tenía para escapar. O sea, lo único que puedo hacer es arriesgarme. Lux ha pillado la kill de Jax. Perfecto. Ya está. Mira Nasus donde está. Arriba. Bueno. Es que no podía hacer nada. Me ha metido cataclismo Jarvan y yo ya no tenía flash. Lo había gastado antes. Bueno. Pues nada. No pasa nada. Legión. Gole. Eh. Trinity. A tomar por culo. Daño puro y duro. ¿Por qué? Porque tenemos un Nasus, eh. No. Si no. Si no, no me lo haría. ¡Oh! ¡Madre mía! Lo ha reventado. Madre mía. ¿Cómo le ha puesto el culo? Madre mía. Ha desaparecido. O sea, es increíble. Ha destruido una torreta. Ha muerto un alien. ¿Quién querría enfrentarse a nosotros? Bueno, cuidado, cuidado. Vamos para allá a ver si me da tiempo a llegar. No me da tiempo ni de coña. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Y además en lo que llego, no tengo flash. Con lo cual no voy a poder hacer un engage con flash. Y además le está curando un montón y se está curando ella con la mierda de vida. ¡Fua! Esto no me puedo meter ahí, eh. Me voy a asustar un poco. ¡Eh! Pero no me voy a meter, no me voy a meter. ¿Por qué? No puedo. Bueno. Esta línea, por ejemplo, no la podemos pusear. Porque está más metida hacia nosotros, hacia nuestra base, que hacia la del rival. Si estuviese metida más, haciendo más overextend hacia el rival, la pusearíamos hasta la torre para que el tío que se ha ido a base pierda estos creeps, ¿vale? Pierda esa way bajo torre. Pero esta no la puseamos porque ahora viene Graves, lo farmea y puede hacer ahí un poquito de freeze a la línea, ¿vale? Y coger el ventaja. Voy para allá. Estoy marcando a Nasus que baje. No sé si Nasus está dando cuenta de la jugada. Parece que sí, que ya baja. He marcado ya a Nasus que baje. Yo estoy llegando. Aviso también para que no se vaya mi grupo. Jarvan... No, vamos a por este. Espera, espera. Jarvan está ahí uno de vida. A por Jarvan. Va a sacar, se va a ir, tío. Joder. Voy a pusear. Está Nasus detrás de real. Bueno, espérate que viene Jacks también. Nada, nada, nada. Pues nada, vamos a pusear mid corriendo. Lo malo es que he perdido el control del red enemigo. Debería ir para allá y verlo. O voy a ir al Drake. Que Jarvan se ha ido a base. Al blue, al blue de ellos. Ah, ese lo tiene. Bueno, pues hago el Drake, tío. Oh, no, no tienen guard. Madre mía. Drake, pa' mí. Drake pa' mí. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni. Ojalá. Un Drake que me vio por aquí. Rico, rico. Esto es bueno porque si no hay guard, ni he limpiado guard, ni saben que yo estoy aquí. Mis líneas, como veis, no vienen a ayudarme. Pero porque saben lo que están haciendo. No están viniendo a ayudarme porque ellos no quieran. Sino porque están puseando mucho. Para que ellos no sepan que yo estoy haciéndome un Drake. Aquí por la cara. ¿Vale? O sea, que lo han hecho bien. Otras veces te diría. Ven, si en ese caso yo hubiese puesto el ping. Y hubiese robado, o sea, hubiese roto el ping enemigo. Otro guard enemigo. Ellos sabrían que yo estoy ahí, ¿no? Entonces, mis líneas deberían haber venido a mí. Pero si estáis jugando línea. Veis que el jungler tuyo ha pingueado. Y ellos no tienen ningún guard ni nada. Dejar que el jungler se lo haga solo. Si tiene la capacidad de hacérselo solo. Si es un Saco, un Asus o un Udyr. O un tío ya de nivel alto. Si no, hombre, no ayudarle, ¿no? Porque igual no puede. Pero con Udyr, por ejemplo, que nos lo hacemos fácil. Lo mejor es que no lo ayudéis. Sino que puséis las líneas hacia adelante. Y así los otros ni se coscan que tu jungler está haciendo. Está haciendo un Brown, ¿no? Hombre, es una partida muy pasiva, como podéis ver. 9-3 solamente. Minuto 16. Muy pocas muertes. Muy poco movimiento en las líneas. Se respeta mucho la gente. Pero de momento estamos ganando claramente. Lo segundo que te subes con el tigre, por si ya no lo dije en otro vídeo, es la tortuga. Y luego algún que por otro puntito vas alternando con el oso para coger más velocidad, ¿vale? Está aquí Jarvan. Que venía a gankear a Lux. Vamos a avisar a Lux. Que está haciendo roaming por aquí, por el mid, Jarvan. Ahí está Jarvan. ¡A por la rubia! No voy a gastar el flash. No voy a gastar el flash porque... Espérate. Espérate que como se acerque lo gasto, ¿eh? Ay, hijo de puta. ¡Toma! ¡Oh, mierda! Puto cataclismo siempre lo tiene. ¡Qué asco de tío! Madre mía. Ya, no tengo maná, tío. Pausa la tortuga o el oso e irme. No tenía maná. Es que he entrado con muy poco maná. Pero bueno. Me he matado la rubia, que es lo que yo quería. Y se ha llevado asistencia a Lux, así que... ¡Word! Hay que decir ¡Word! Siempre ¡Word! Aunque mueras y te mates al tío. O sea, te maten ellos a ti y des cuatro asistencias a los demás. Tú di Word. Y eso es lo que hay que decir. Joder. Ley de vida. Mira a Nasus. 155 CS, 2-0. Hombre, le he dicho que la contra Jack, pero se ha pasado un poco, ¿no? Este Nasus. ¿Qué equipazo tengo, tú? Si soy el peor yo del equipo, por Dios. En serio te lo digo. Mira, mira, mira. Mira los scores. O sea, soy yo el peor del equipo, tú. Soy el lastre. Me van a reportar. Ha estado bien, porque... Desde el principio de que he entrado en la partida, todo el mundo ha dicho... Yo en jungla, yo no sé dónde, yo no sé qué. El last pick ha dicho yo, mid, que es mi rol. Y se lo han dejado, ¿no? Coger el mid. No sé, es que es bueno que cuando alguien te dice que su rol es tal... ¿Por qué no se lo dejas? Si para ti... O sea, para ti es mejor. Porque él está jugando su mejor rol, su mejor personaje. Y para ti te da más posibilidad de que tú ganes la partida. No sé si eso lo entiende la gente o no. Mira a Jarvan. Jarvan, ¿qué pasa, macho? Vete a las cosas por demasiado bien, ¿no? Venga, Nasus. Vamos, Nasus. ¡Vamos, Nasus! ¡Vamos, Nasus! ¡Que te empanas! Vale, vamos a tanquear un pelín la torre, no mucho. Vale, ya. Suficiente. Que daño tiene esta gente, ¿no? Uy, cuidado. Cuando un tío pide un rol específico, dice yo... Da igual que sea la speed, no os piquéis por... Es que la speed o speed o speed, eso es una tontería. Si es que es más que él tenga más celo que tú o menos. No significa que sea mejor que tú para nada, ¿eh? Mejor o peor, o sea... Porque tenga 50 o 30 puntos más que tú o menos, eso no significa nada. Pero yo recomendaría que cuando un tío pide... Yo quiero ir a mí. Al igual eso lo tienes que dejar. ¿Por qué no? Si te puedo hacer carry, si es más posibilidades para ti, ¿no? Lo que pasa es que aquí la gente... El compañerismo en este juego como que... Que no, ¿eh? Bueno, a ver si coge... Y nada, nosotros nos vamos a ir. Me queda poco para la Trinity, pero todavía no la tengo. Voy a pillar el mana que si no me quedo sin mana siempre. Vamos a por Jax. Va bien la partida, ¿eh? Va bastante bien. Lo raro es que no hayan sus renders estos. ¡Ven aquí! Se han tirado fantasmas las sus. Vamos a seguirlo. ¡Ven aquí! Sí, sí, salta todo lo que quieras. Se te acabaron los saltitos. ¡Hala! Vale, vamos a dejarle que lo maten Asus. ¡Uy, casi lo mató yo! Sí, vamos a dejarle que lo maten Asus porque a mí me da un poco igual ya pillar kills. El tigre es muy Arliss. Es como Saco, ¿no? Entonces, como Lee Sin, Saco... Bueno, casi todos los personajes que tengan Burst Damage por habilidades. No por clase, no por autoataque. ¡Ojo! Por habilidades. ¿Qué significa Burst Damage por habilidades? Bueno, pues una habilidad que tú la maxeas a nivel 5 y hace mucho daño. Por ejemplo, la Q del tigre. Por ejemplo, la Q del Isin. Por ejemplo, la E de Saco. ¿No? Entonces, esos personajes, cuando menos nivel son y más es tu habilidad, más daño hacen. Poniendo un ejemplo, el máximo daño, el máximo Burst que llega a hacer un personaje como Udyr o Lee o Saco es a nivel 9. Porque es donde tienen su mejor habilidad a nivel 5. Y luego, una vez pasan el nivel 9, la habilidad se mantiene al mismo nivel. El mismo daño, quiero decir. Pero, la vida de todos tus contrincantes, cuando pasan de nivel 9, ha subido. Y la resistencia. ¿Me entendéis? Con lo cual el Burst baja. Con lo cual, clases como Udyr, Lee Sin, Saco... Este estilo de clases. Entonces, siempre son las más potentes, digamos, a nivel 9, nivel 8, nivel 9. Que son cuando tienen la habilidad a nivel 4 o 5. Ahí es donde más dan, donde más rinden. Entonces, por eso digo que a mí ya se me ha pasado prácticamente el Burst. Soy nivel 12. El daño, el E-Arly, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, prefiero dejarle las kills a un personaje que es de late game como Nasus. No sé si me explico, pero si no me explico... Os jodéis. Seguro que sí. Que lo entendéis. Ahora va a ser con el Drake. A ver qué está pasando ahí abajo. ¿Nasus se va o no se va? No, ha escapado. Falsa alarma. Bueno, pues otro dragón. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, sí! ¡Sí! ¡Sí, hombre! Y yo soy tonto. Cuando te hagan eso... Mucho ojo a la vida que tiene el dragón. Eso va a empezar. Y luego, no tiréis un panic... Un panic smite. Que hay mucha gente que ve un ulti y tira un panic smite. No, porque eso beneficia que está tirando el ulti. ¿Lo entendéis? No tiréis. Si yo llego a tirar el smite ahí, ese dragón, más que ver el ulti hago un panic smite, ¿no? ¿Qué es como se llama? Un smite de pánico porque veo el ulti y me altero y digo... ¡Ay, que me lo quita! Me pongo nervioso y lo tiro. Eso lo que hace es beneficiarte. Pero claro, yo no me pongo nervioso en esos casos porque son muchas horas ya de fungleo, ¿no? Voy a coger la puta esta. Puto exhaust, tío. No tenía que haber gastado el flash. Tonto de ese dragón. Ah, es un tonto. No tenía que haber gastado el flash. Para una Nami no, tío. Pero bueno, el ansia de sangre esta que me invade. Madre mía. Vamos a farmear aquí. Coger un poquito de vida con la tortuguita. Mientras esta gente pusea. Ven aquí, cabrón. ¡Salca! Bueno, pues mira, una Asis. Y este. ¡Vamos, Jarvan! Jarvan, hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Vamos a pillar Trinity ya, ¿no? Que veamos lo que pega esto con Trinity. Va una Trinity buena, venga. Las botas, velocidad 5. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Verás esto lo que pega ahora, tú. Como pilla a uno, arranca la cabeza. El varón le podremos hacer ahora que es SAFE total. De hecho, yo voy a ir para el varón. Y esta gente cuando destruye esta torre que se venga para acá. ¡Joder! ¡Madre mía, tú! ¡Qué brevas meten estos! Me ignoran. Yo mejor voy para allá porque a mí me están ignorando. ¿Vienen o no vienen? Sí, parece que vienen ya. O no. O sea, su tardo menos yo yendo para allá y ya está. Cuidado que no me dé esa ulti de real. ¡Madre mía! Casi voy a por ella yo. Yo no pinto nada aquí, tío. Está aquí mi grupo matando a todo el mundo. Son... Son los exterminadores. ¡Madre mía! Estaban diciendo a Ludil este no de mierda dejarla ahí. Solo que haga lo que quiera. Con un poder ilimitado. Ya decía yo, digo. Que raro que no digan report al que sea. Pues no sé por qué hacer report Jarvan. Porque Jarvan no se ha enterado de lo que estaba haciendo en el juego. Vaya. ¡Ey, ey, ey! Ven, ven, ven. Nasus. Podemos hacerlo tú y yo. Jarvan ni se ha enterado de lo que pasaba en el juego. Estaba solamente haciendo babysit en mid. Creo que ha ido una vez a bot. Y a top nunca. Me comprendo. Pero con un Nasus así yo tampoco iría. Vaya. Pero luego le he jungleado y le he robado todo. Le he hecho counter. No sé. El Jarvan ese no ha hecho nada. Jarvan... O sea, Udyr es muy buen personaje contra Jarvan. Porque aparte... Udyr pilla a Jarvan y se lo come. El Udyr tigre... Bueno, y el Fénix también. Se lo comen los dos. Da igual. El Fénix yo creo hasta más todavía. Porque no puede. Jarvan, por muy tanque que él sea... El Fénix es más tanque y hace más daño. Y el tigre ni te cuento. El tigre le hace un burst down. Sobre todo en los niveles de Arly. Que se lo traga. Pero vamos. En cero coma. Vamos a ponerlos aquí. Que lo mate. Jeje. No me he dado ni cuenta de que estaba rendido. Bueno. Estaba visto yo creo, ¿no? Que se iban a rendir. Bueno chicos. Pues grupazo. Grupazo que me ha tocado. Una partida que no se ha dicho ni una mala palabra de ninguno ni de nadie. Me encantan estas partidas. Por Dios. Ojalá fuesen todas así. Y nada más. Lo que os digo. Voy a intentar subir un montón de personajes y jungles. Jugándolos de manera ofensiva. Con esta cuenta. Para que echéis un ojo ahí a... A mi forma de jugar ofensiva. Que ya sabéis que es la manera que más me gusta. Así que veremos mucho a Udyr. Sako. Y a toda esta peña. ¿Vale? Estos últimos días. Y nada más chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Chao chao. Chao.